Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, toda la delegación del CELA nos hemos desplegado desde las 5 de la mañana, siendo testigos de la instalación de las mesas. Han llegado las personas designadas por el CNE, así como también votantes y testigos. Se ha ido cumpliendo con el procedimiento de instalación de las mesas. Algunas se han instalado a las 6 de la mañana, 6 y 15, 6 y 30. Es decir, se instalaron en las horas que estaba más o menos previsto y lo que es el promedio de instalación de mesas en la región. Siempre hemos encontrado al técnico del equipo, el técnico asignado que ha podido dar inicio a la votación y como lo manda el reglamento, en el caso de que hayan faltado algunos de los miembros de mesa, que eso normalmente se da, son cubiertos por los miembros auxiliares o por testigos o personas que están en la fila para hacer el proceso de votación. Entonces, la instalación ha sido adecuada. Hemos visto también que no ha existido presencia de lo que llamábamos acá los puntos rojos, puntos azules. Es decir, no hay un proselitismo político de parte de las organizaciones y de los candidatos alrededor de los centros de votación. Hemos visto una votación en paz desde muy temprano de la mañana. Ya llevamos recorriendo ahora 12 centros este grupo, pero habíamos más o menos 15 grupos que estamos en diferentes lugares, tanto de Caracas como diferentes estados del país. ¿Y hasta ahora cuál ha sido el balance? Bueno, hasta ahora el balance es de que existe paz, que existe tranquilidad, que existe participación. Hemos visto que en las mesas de votación existen testigos de las tres principales fuerzas políticas que están participando y pues al final del día vamos a tener los resultados que el pueblo haya decidido. O sea, vemos normalidad, solo hemos encontrado un solo caso de un centro de votación en que una de las máquinas no se ha podido instalar y que están haciendo los resguardos. Lamentablemente ha habido otra máquina más y salió con fallas, pero ya están los técnicos haciendo los resguardos para que puedan usar. Eso ha sucedido en una sola máquina de todas las que hemos reportado, más de 300 mesas que han sido visitadas. ¿Y ustedes tienen, con la organización del CELAT, están trabajando desde hace tiempo en la organización del CELAT? Bueno, el CELAT está con esto concluyendo parte de su misión, será totalmente el día 26 de noviembre, cuando estemos con las elecciones del sector indígena, pero pues venimos haciendo un acompañamiento y una veeduría desde todas y cada una de las auditorías. Y eso ha sido muy importante porque hemos podido ver que en todas las auditorías han participado absolutamente todas las organizaciones políticas con sus delegados técnicos. Y también podemos decir con satisfacción de que en las reuniones que hemos ido teniendo con los candidatos y los dirigentes políticos de las diferentes organizaciones, ya sean estas de gobierno como de la oposición, nos han manifestado que confían plenamente en el sistema de votación. Es decir, aquello que anteriormente se hablaba de dudas sobre el proceso de votación, la utilización de la máquina, hoy está totalmente superada. Y nosotros los que venimos desde afuera podemos mencionar de que la prensa internacional tampoco está ahora como antes descalificando este procedimiento. Y obviamente, ¿por qué? Porque está siendo reconocida su veracidad, su legalidad y su calidad para operar como máquinas de votación y entregar un resultado calificado así por los propios venezolanos que son quienes, al final de cuentas, deciden sobre sus procesos electorales. Y nos han manifestado su plena confianza en el proceso de votación y solamente nos queda ya a esta altura de seguirle diciendo a los venezolanos y las venezolanas que salgan a votar, que decidan cada uno de ellos quienes quieren que sean sus alcaldes, sus gobernadores, sus legisladores de sus respectivos estados, todas las autoridades vecindarias que son las que ahora se eligen. Así que ese es nuestro propósito, de venir a acompañarlos y de incentivarlos a que voten, a que practiquen las elecciones y que a nivel de gobiernos y de oposición continúe el diálogo que está llevando a un mejor destino a este país. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.